Desde la revolución industrial, la dependencia a los combustibles fósiles ha generado una serie de problemas ambientales que son urgentes de solucionar. ¿Es posible un desarrollo y crecimiento económico sustentable? ¿Cómo generar energía renovable aprovechando los recursos naturales del país? ¿Nuestro sistema eléctrico está preparado para la incorporación de estas nuevas fuentes energéticas? Chile en este momento está siendo parte de una revolución energética. Y eso es porque desde hoy hasta hace unos cinco años atrás se empezaron a unir ciertos hechos que tienen que ver, por un lado, con la real conciencia que se tomó con respecto al calentamiento global, donde Chile ya hizo un compromiso de bajar sus emisiones de dióxido de carbono, por un lado. El otro está en la baja de los precios de los paneles fotovoltaicos en el mundo. Y eso hace entonces que Chile se posicione para transformar su matriz energética. Desafío del cual se hace parte el Centro de Energía UC en la búsqueda de nuevas fuentes de energía eficientes y sustentables para el transporte, la calefacción, industria y toda actividad humana. Lo que nosotros proponemos es adelantarnos, es pensar el futuro, cómo va a ser el futuro de la energía del Chile. Y a partir de ahí, cómo va a ser el futuro de la energía en Sudamérica y en el mundo. Y a partir de eso nosotros aportar con nuestro conocimiento, pero sí de forma interdisciplinaria. Trabajando juntos, trabajando en objetivos comunes. Incorporar energías renovables al sistema eléctrico del país requiere un sistema eléctrico diseñado y adaptado para ello, en dimensiones técnicas, regulatorias y de mercado. Siendo lo más importante contar con un sistema eléctrico flexible en lo técnico. ¿Qué significa que el sistema sea flexible? Significa que el sistema pueda adaptarse a cambios entre generación y demanda. ¿Y de dónde surge esto? Que la operación confiable y segura de un sistema eléctrico requiere un balance continuo entre generación, entre lo que se genera y lo que se consume. Ese balance es mucho más desafiante hacerlo cuando tenemos energías que pueden ser variables, como el viento o el sol. Entonces es necesario que el sistema tenga la flexibilidad para poder adaptarse a estos cambios. En este contexto surge VINC, un proyecto que busca aprovechar la flexibilidad disponible en el consumo eléctrico mediante la gestión y coordinación de consumos eléctricos flexibles, permitiendo aprovechar la flexibilidad disponible en la demanda sin impactar la calidad del servicio entregado a los usuarios. Se está desarrollando la infraestructura de hardware y modelos matemáticos para poder controlar una gran cantidad de consumos eléctricos flexibles. Porque el valor de estos consumos eléctricos flexibles, el valor ocurre cuando yo puedo agregar una gran cantidad de ellos. Si yo modifico el consumo de una bomba de agua o una bomba de una piscina, eso para el sistema no tiene gran relevancia. Pero si yo logro coordinar 100, 1000, 10000, etc., ya es un recurso importante. Chile es un país privilegiado por sus recursos naturales. El Norte Grande es prueba de ello, siendo el lugar con mayor radiación en el mundo. A la vanguardia en investigación, innovación y desarrollo de tecnologías, el Centro de Energía de la Universidad Católica está trabajando por un futuro con eficiencia energética y sustentabilidad. El Centro de Energía de la Universidad Católica